En nuestro país hay hambre, hay mucho hambre. Una precarización aún más de la vida que tienen los compañeros y compañeras en todos los barrios. Hoy es 7 y sin ni siquiera los compañeros y compañeras han cobrado el salario. Es la valentía para salir a defender lo que te queda, para defender a tu familia, defender a tu hijo, defender a tu mamá, defender a tu abuela, defender a tu hermano, defender a tu compañera. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos en una nueva protesta de las organizaciones sociales. Hoy se reunieron en distintos puntos del país y acá en Puente Saavedra. También marcharon hacia la Quinta de Olivos para reclamar por la eliminación de programas sociales, por el corte de suministro de alimentos y también por el ajuste que afecta sobre todo a los sectores populares. Siguen desde que asumió el gobierno sin haber asistencia a ningún comedor popular. Llevamos cuatro meses sin que este gobierno largue ni un kilo de azúcar. La noticia de hoy es que a las compañeras que tendrían que cobrar ese programa que hoy le llaman acompañar, o sea que son las mamás de más de cuatro pibes y las que tienen más de 50 años, o compañeros y compañeras que tienen más de 50 años, no lo cobraron y no se sabe cuándo lo van a cobrar. Y esos compañeros y compañeras hoy de verdad están atravesando una situación muy compleja, de angustia, de necesidad, pero sobre todo porque están jugando con una necesidad que existe. ¿Qué respuesta hay del gobierno ante el reclamo por el pago? Nada, un silencio total. En este marco otra vez el gobierno nacional responde con un desproporcionado operativo de la Policía Federal, también hay presencia de gendarmería, se vieron momentos de tensión, hace minutos no más. Eliminar el monotributo social en la Argentina es eliminarle a una gran parte del pueblo la posibilidad de jubilarse, la posibilidad de tener una vejez digna. Y hasta saca el monotributo social a las personas con planes sociales que le quita la obra social y la jubilación. El aporte jubilatorio es una barbaridad criminal. Las organizaciones en una muestra de voluntad de diálogo liberaron uno de los carriles. Por parte del gobierno todavía no hay ninguna propuesta de diálogo. Lo único que se había ofrecido era al intendente de la Quinta de Olivos, que por supuesto no tiene ninguna incumbencia con los reclamos que se están planteando en este momento. Nosotros venimos ya pidiendo pacíficamente una reunión, una mesa de trabajo con la ministra de Capital, los anda Petrobelo y no tenemos. Estamos probando todos los canales posibles para construir un diálogo que resuelva la situación que hambrea a un millón doscientas mil personas por lo menos, que ha dejado sin comida a los comedores, que le ha sacado la mitad del sueldo a un montón de trabajadores, pero la única respuesta que tenemos es esta de la policía, que como ahora va a venir a empujarnos. Y entonces lo que estamos demostrando es que es el gobierno el único dispuesto a seguir reprimiendo, a seguir confrontando. O sea que los que están buscando la violencia son ellos, a través de los policías, a través de la gendarmería. O sea, están gastando una fortuna de plata. Con esa plata les podríamos dar de comer a un montón de vecinas de estos policías o vecinos de estos policías que van a comer a nuestra olla o que laburan en nuestra cooperativa. Y entonces no, vienen, les pagan un par de horas extra y vienen con algún placer a querer a caernos a palo porque es la lógica de la crueldad que está construyendo este gobierno. Y hay una cosa que hay que tener muy en cuenta. Estos tipos vienen por una reforma fiscal. Una reforma fiscal que lo único que va a garantizar en la Argentina es que el narcotráfico se instale y blanquee plata y eso implica que van a estar en nuestros barrios cada vez más. Y las organizaciones estamos saliendo de los barrios porque el gobierno así lo decidió. Entonces, donde una organización se destruye, el narcotráfico avanza. Eso está totalmente demostrado. Y yo sé que esto no nos vamos a dar por vencido. Nadie acá se va a cansar. Cada vez que hacemos una asamblea viene más gente. Cada vez que marchamos viene más compañeros. La gente está perdiendo el miedo. Pero ¿sabés por qué pierden el miedo? Porque ya no tienen qué perder. Ya no tienen qué más perder. Entonces, antes el miedo era un valor. Pero cuando vos ya no tenés comida, cuando vos ya no tenés tu sueldo, cuando vos ya no tenés tu obra social porque también te quieren sacar el monotributo, cuando vos ya no tenés absolutamente nada, lo único que te queda es la valentía para salir a defender lo que te queda, para defender a tu familia, defender a tu hijo, defender a tu mamá, defender a tu abuela, defender a tu hermano, defender a tu compañera. Y eso es lo que estamos viendo. Y esto va a ser cada vez peor.